Alebrijes de Oaxaca se reorganizó para dejar atrás la derrota del sábado pasado ante los dorados de Sinaloa y con una personalidad, doblegó 2-1 a Mineros de Zacatecas para colocarse entre los tres primeros lugares de la competencia. Los goles de la victoria fueron anotados por Sergio Nápoles en el primer minuto de acción y por Omar Islars en la recta final del encuentro. Fernando, una furibunda reacción de la oncena zapoteca después de que Mineros había logrado empatar al minuto 73 por conducto de Guillermo Martínez. Sin duda, una victoria del equipo dirigido por Alex Diego que mostró un carácter en los momentos cruciales. Fue en ese instante en que tanto Carlos Rosel como Omar Islas se convirtieron en dos estiletes muy peligrosos para la saga de los visitantes que no pudo impedir que la velocidad de ambos volantes les causara estragos. Esta misma actitud le permitió a Alebrijes sobreponerse a la falla de un penal de Gonzalo Malán, lo cual hizo aún más destacada la victoria del equipo oaxaqueño. Con imágenes de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratil.